Ven que te necesito, te necesito, te necesito, no quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama, te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón, y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir, ven que te necesito, te necesito, ven que te necesito.